Yyyyyyyy Por mucho que digáis que he sido yo el que hemos llegado a tal No, no, ni de lejos Osea, sois vosotros con vuestros comentarios, con vuestros likes Con vuestro apoyo hacia el canal Los que habéis conseguido que seamos dos mil Osea que quiero daros la enhorabuena Por conseguir ser dos mil apañeros Desde luego que el día que empecé No imaginé ni de lejos que llegaríamos a ser Dos mil Pero es que ni de lejos, osea, dije Amigo que me vean tres Voy que ardo, ¿sabes? Pero, sí señores, somos dos mil apañeros Los que ya formamos parte del canal De Romeo Dolorosa Mil millones de gracias, desde luego Eso es lo primero también de parte mía A vosotros os doy mil millones de veces La enhorabuena, porque, bueno, dos mil veces la enhorabuena Aunque sois dos mil los que habéis conseguido Llegar hasta esa cifra Que la verdad es que está muy bien, osea Estoy contentísimo Y como os había prometido Próximamente haré un 2.0 Pero como bien os dirige también No voy a avisar en el vídeo Que sea 2.0, tenéis que estar un poquito Atentos al vídeo Porque puede que sea en Ark Puede que sea en Dragon Ball Puede que sea en Marvel Superhéroes Y Omega Soldier Este, como llame O no sé exactamente en qué vídeo haré el 2.0 Pero yo como prometo las cosas Las cumplo, ¿sabéis? De siempre y bueno Si no soy Temprano tendréis un Un directo Si Tom White Jugando exactamente No sé a qué juego jugaré Si Dragon Ball Si Disney Infinity Porque hace mucho también Que no subimos Disney Infinity El canal Si Marvel No sé exactamente Que subiré Pero ya os digo Que en breve Subiremos O haremos un directillo Con gente Bueno, vosotros Participando en ese directo Así que Nada más Simplemente Muchas gracias Y mil millones de veces La enhorabuena Y espero que os haya gustado Si es así Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy, 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 muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente A, 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 a Curvenur